Bueno, gracias, buenas tardes, gracias por su presencia. Me sumo a dos agradecimientos. Primero, a la paciencia que ustedes mismos han tenido durante estas semanas, desde el mes de agosto, fíjense el tiempo que ha pasado, hasta hoy. Y el segundo, y lo quiero hacer expresamente, al equipo que ha hecho posible, que ha estado detrás, negociando todas y cada una de estas medidas. Me atrevo a decir que nos acompañan los mejores equipos técnicos que hay en este momento en cada una de las materias en este país. Y, por tanto, quiero hacerlo público que este acuerdo es también gracias a ellos. El principal problema que tiene la economía española es la debilidad en cuanto, digamos, afectan dos materias. Una, la precariedad laboral y otra, los bajos salarios. El principal problema que tenemos socialmente en nuestro país es que exponencialmente los empresarios han incrementado el margen de beneficios y los salarios se han estancado o han disminuido. Y esto es justamente lo que intenta corregir este acuerdo presupuestario. Este acuerdo presupuestario intenta también corregir los recortes que el Partido Popular llevó adelante en materia de trabajo y de seguridad social. Claro, no es todo lo que nosotras queríamos, pero es un avance sustancial. ¿Qué es lo que hemos conseguido en este acuerdo? Sustancialmente, el elemento rector de la economía es la necesidad de incrementar el salario mínimo interprofesional. El impacto que tiene el incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros este año, como hemos arrancado, tiene, digamos, tres impactos directos. El primero, la subida generalizada de los salarios de forma global. El segundo, piensen que hay millones de trabajadores y trabajadoras en este país que están fuera de convenio. Esto va para ellos. Es brutal el cambio que va a suponer para ellos y para ellas. Hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que están fuera de convenio. Y tres, tiene un enorme impacto de género. Si hay alguien que está afectada directamente por la mejora del salario mínimo, somos las mujeres trabajadoras. Por tanto, no quiero dejar pasar y señalar que esto es un gran acuerdo. Incluso diría que es de las medidas más relevantes y me permiten de lo mejor conseguido en la historia del derecho laboral a lo largo de estos años. En segundo lugar, las pensiones, como ya sabían, las vamos a revalorizar de conformidad con el IPC. Y, además, vamos a avanzar para que esto se traduzca en la ley. Tiene que ser modificado el artículo 58 de la Ley General de Seguridad Social y así va recogido en el acuerdo. Esto es lo que hemos conseguido. Dos, vamos a mejorar las pensiones mínimas. Las pensiones mínimas y también las llamadas, las PNCs, esas que tienen también rostro de mujer, las pensiones no contributivas. Y un acuerdo más en esta materia. Vamos a trabajar camino a la necesidad de que las pensiones mínimas en nuestro país se acomoden al mandato de la Carta Social Europea que dice que tenemos que caminar para el 60% de la mediana salarial. Obviamente, como decía, hablando de la Carta Social Europea, y lo adelanto ya, hemos conseguido parcialmente lo que queríamos, que es ratificar la Carta Social Europea, que nuestro país tenía sin ratificar, del 96. Digo parcialmente porque no hemos conseguido los protocolos de conflictos, hemos peleado por ello, no lo hemos conseguido, pero igualmente es una buena noticia que la Carta Social Europea por fin se ratifique en nuestro país. Quiero señalar de manera directa ya a las trabajadoras del hogar. Ellas se lo merecen. Hemos conseguido la ratificación, no es menor, del convenio 189 de la OIT y hemos conseguido que en este ejercicio presupuestario, en el 2019, se incrementen dos tramos sus bases de cotización y adelantar que la igualación en la cotización se produzca en el año 2021. Creo que es un avance importantísimo. Para ellas saben que sus bases están topadas, hay muchas mujeres que perciben salarios de más de 850 euros, 900 euros y tienen su base topada y no pueden cotizar por esto. Pues esto se va a cambiar. Hemos conseguido también mejorar el mundo de las trabajadoras agrarias en lo que tiene que ver con las llamadas, la cotitularidad de las explotaciones agrarias, en las que, como ustedes saben, siempre son las perjudicadas las mujeres y cotizan solamente los hombres. Hemos avanzado poco, quiero ser sincera, en las fuentes de financiación del sistema. Tenemos una discrepancia con el Partido Socialista, pero hemos arrancado cosas en materia tributaria y hemos arrancado también que ese efecto ganga, peso muerto en la economía que suponen las bonificaciones en los contratos con el señuelo de que van a generar empleo, no lo decimos nosotras, lo dice el Banco de España, es un peso muerto que no hace más que generar un agujero tremendo en la seguridad social y no sirven para crear empleo, van a ser suprimidas. Igualmente, lo que tiene que ver con las horas extraordinarias, que saben ustedes, fueron modificadas en el Real Decreto 20-2012, bueno, fueron cambiado su sistema, van a volver a cotizar a la seguridad social. La medida central, si me permiten, junto con el salario mínimo interprofesional, creo que son los dos grandes acuerdos y que atañen al gran problema que tiene nuestro país, que es el desempleo, es para ellos. La demanda de recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. No solo hemos arrancado la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, sino que también hemos arrancado que se incremente su base de cotización del 100 al 125%, como estaba antes del recorte del Partido Popular. No es una cosa menor, es quizás, junto con el salario mínimo y las pensiones, de lo más importante de este acuerdo. También hemos acordado la sustitución de los actuales regímenes, los preparas, las rentas activas de inserción y demás. Bueno, pues vamos a regular un mecanismo sustitutorio que mejore lo que tenemos en la actualidad. Hemos conseguido cuestiones muy importantes. Voy a señalar una de ellas, y que tiene que ver con modificaciones del Estatuto de los Trabajadores. Como ustedes saben, el mayor fraude, la mayor precariedad, está hoy en los denominados falsos autónomos. Son los periodistas y las periodistas, son los de Libero, son Globo, son un montón de trabajadoras y trabajadores que hoy están como falsos autónomos y que en realidad son asalariados. Vamos a modificar la normativa para que los autónomos que tan solo giren facturas a un único proveedor, desde luego habrá una presunción de laboralidad respecto de ellos. Se acabó lo que está pasando en la actualidad. Dos, el mayor fraude que tenemos de precariedad se encuentra en la cadena de contratación y subcontratación en las concesiones administrativas. Pues vamos a desvincular el contrato de obra y servicio determinado justamente de estos fenómenos económicos que además son complicadísimos, como ustedes saben, por la complejidad jurídica incluso que tienen. Y esto en relación con también la modificación y la tramitación de la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Registro de jornada, absolutamente imprescindible en este país, no solo porque lo digan los tribunales, sino porque es el elemento central para controlar las bolsas de fraude que tenemos. Vamos a modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para que impere el registro de jornada y, dos, el control horario en contrato para las trabajadoras, fundamentalmente, a tiempo parcial, vital para evitar la bolsa de fraude. También vamos a revisar el artículo 41 con las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Saben que son muchas y esto se va a cambiar. También lo que tiene que ver con la desigualdad retributiva. Saben ustedes que el día 22 de febrero de este año salió adelante la toma en consideración con la práctica unanimidad solo con la extensión del Partido Popular, de nuestra ley de igualdad retributiva. Este es uno de los elementos también centrales para este acuerdo y, sin duda, lo vamos a llevar adelante. Y también, por supuesto, lo que tiene que ver con la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y los hombres, en el empleo y en la ocupación. Digamos que estos son, ¿no?, un grosso modo, son muchísimos los acuerdos, no quiero ser cansina, pero son, grosso modo, los acuerdos que hemos alcanzado. Pero resumo, creo que fundamentalmente con dos, salario mínimo y subsidios de desempleo, junto con lo que ya saben de las pensiones. El cambio avanza paso a paso. Paso, paso a paso. Este es un paso decidido, pero todavía corto, para la agenda del cambio en nuestro país. Paso, paso a paso.